El inicio de la presente reunión, por tal motivo, solicito al diputado secretario David Francisco Reyes Rivera, se sirva a pasar lista de asistencia a efecto de verificar el coro un legal. Con su permiso, diputado presidente. Diputado Marco Balanzi Busali. Presente. Diputado Amberlay Vázquez Gómez. Presente. Diputado David Francisco Reyes Rivera. Presente. Diputado Mauricio Mendoza Castañeda. Presente. Diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto. Está con permiso. Hay corum, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Habiendo corum, procederemos a celebrar la presente reunión. Señores legisladores, se abre la reunión de trabajo de esta Comisión de Justicia. Solicito al diputado secretario David Francisco Reyes Rivera, se sirva a dar lectura del orden del día. Con su permiso. Orden del día. Comparecencia del doctor Vicente Pérez Cruz, consejero jurídico del gobernador. Está leído el orden del día, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Este Congreso del Estado acordó el calendario de actividades para llevar a cabo la glosa del quinto informe de gobierno. En atención a lo anterior, se informa a esta Comisión de Justicia que el ciudadano doctor Vicente Pérez Cruz, consejero jurídico del gobernador, fue instruido por el titular del Poder Ejecutivo para comparecer el día de hoy, para ampliar la glosa del quinto informe de gobierno en lo que a su ramo respecta. Por tal motivo, solicito a los ciudadanos diputados Mauricio Mendoza Castañeda y el diputado Amberlay Vázquez Gómez, se constituyen en comisión protocolaria para recibir a la entrada de este salón de usos múltiples al consejero jurídico del gobernador. Mientras tanto, se declara un receso. Gracias. Compañeros legisladores, el procedimiento para recepcionar la comparecencia del ciudadano consejero jurídico del gobernador es la siguiente. Hará uso de la palabra el compareciente hasta por 30 minutos. Posteriormente, participarán cada uno de los integrantes de esta comisión para hacer una pregunta por un tiempo máximo de 5 minutos y se dará al consejero jurídico del gobernador un tiempo máximo de 5 minutos para su respuesta. Recordándoles a los compañeros diputados que durante las comparecencias no están permitidos los permisos especiales por existir un formato acordado por esta sexaquésima sexta legislatura. Se concede el uso de la palabra al ciudadano doctor Vicente Pérez Cruz, consejero jurídico del gobernador, hasta por 30 minutos. Diputadas y diputados. Dios, extiendo mi respeto y mi reconocimiento a la honorable figura que ustedes representan. Me dirijo a ustedes que son portavoz de cada región de la geografía chiapaneca. De esa dimensión siento y comprendo su compromiso con el pueblo chiapaneco. Por ello mi admiración al reto que representa su desempeño. Por consiguiente, me congracio en comparecer ante esta soberanía popular para dar cumplimiento puntual a lo establecido en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. De igual manera, el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Y llevar efecto la glosa al quinto informe de gobierno del licenciado Manuel Velasco Coello, gobernador constitucional del Estado de Chiapas, en relación a la situación real y actual en que se encuentra cada una de las áreas que integran este instituto. Aprovecho este ejercicio unilateral para manifestarles mi deseo del mayor de los éxitos en estas tareas parlamentarias en esta 66ª legislatura del Honorable Congreso de Chiapas. Por instrucción exacta del ciudadano gobernador, en esta administración, a través de este instituto, se ha fortalecido el vínculo entre las diversas áreas que lo integran. Hemos consolidado procesos continuos de asistencia, orientación, publicación oficial, se ha revisado y elaborado proyectos de iniciativa de leyes del Ejecutivo del Estado, los cuales son presentados ante el Honorable Congreso del Estado, así como proyectos de reglamento, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se someten a consideración del gobernador del Estado. Con la encomienda y objetivo claro de servir en un marco de políticas públicas eficaces y humanitarias, hemos implementado acciones para que todas las áreas que integran este instituto actúen con base en los principios, necesidades, aspiraciones y demandas de la sociedad. Mismas que fueron establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. Se ha dado indicación para que cada una de ellas se vele por la protección, respeto, garantía de los derechos de las personas, a través de estrategias de consulta y análisis con la sociedad civil. Es por ello que, convencido de la necesidad del diálogo permanente con los representantes de nuestra sociedad, se advierten las diversas acciones realizadas durante este quinto año de actividades al frente del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal. Dada la prioridad del actual Gobierno de instrumentar políticas públicas que permitan la modernización integral y permanente del marco jurídico que regulan las acciones del Estado, otorgando con ello certeza jurídica en la actualización de la Administración Pública Estatal, en tanto que la Subconsejería Jurídica Normativa realizó diversas actualizaciones a instrumentos jurídicos dentro de los cuales destacan las siguientes iniciativas de decreto más relevantes. Decretos número 163, 166, de fecha 21 y 27 de abril de 2017, por medio de los cuales se reforman diversas disposiciones de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Chiapas y del Código Civil, a efecto de eliminar el castigo corporal por parte de las personas que ejercen la patria potestad, guardia y custodia de los menores. Decreto número 212, 213, de fecha 30 de junio de 2017, a través de los cuales se expide la Ley de Responsabilidad Administrativa para el Estado de Chiapas y la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa. Decreto 16, de fecha 26 de octubre de 2017, por el que se autoriza al Ejecutivo Estatal a otorgar pensión vitalicia y becas a las viudas e hijos de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el Estado y los municipios, así como a los derechohabientes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, la Marina Armada y todos aquellos caídos en el cumplimiento de su deber. Decreto 42, de fecha 30 de diciembre de 2017, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Ley que previene y combate la discriminación en el Estado de Chiapas. Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Ley que establece las bases de operación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Código Civil del Estado de Chiapas y Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas. En mérito a lo anterior, podemos decir que la actual Administración ha realizado importantes avances legislativos, desarrollándose una base conceptual y metodológica hacia la incorporación de la perspectiva de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia en las acciones institucionales. Sin embargo, es de reconocerse que, considerando que en los últimos años la población chiapaneca ha tenido un crecimiento significativo, conllevando esto a la progresiva incorporación de la mujer en todas las esferas del desarrollo humano, es de vital importancia dar cabida a una armonización legislativa con la que se pretenda dar el seguimiento a favor de la igualdad de género en pro de los derechos humanos de las mujeres y niñas en el Estado, asegurando con ello resultados claros y precisos, los cuales erradiquen la impunidad, violencia, corrupción, deshonestidad e inseguridad que afectan a la población. En este sentido, y en aras de dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el titular del Ejecutivo del Estado, en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, celebrada el 18 de noviembre del año 2016, específicamente en lo relativo al punto de acuerdo número 3, denominado, puesta en marcha del mecanismo estatal para poner fin a la violencia contra la niñez. Se acordó realizar la armonización legislativa en la materia con la finalidad de homologar lo establecido en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, a fin de establecer de estricta prohibición del uso de los castigos físicos y humillantes, como mecanismos de corrección o disciplina, imposibilitando a las personas que ejercen sobre los niños, niñas y adolescentes, la patria potestad, guardia, custodia, tutela y o persona alguna en el imponer un castigo corporal que atente contra la dignidad humana, respetando en todo momento el interés superior que es el de la niñez. Asimismo, y considerando la reciente reforma de la que fue objeto la Constitución Política Local en la cual se establece la creación del sistema anticorrupción del Estado de Chiapas, se consideró fundamental realizar la armonización legislativa en dicha materia, siendo una de las bases principales la abrogación de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, dando cabida a la expedición de una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, lo cual tiene por objeto retomar las bases, principios y procedimientos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, preservando los principios constitucionales con el fin de prevenir y en su caso sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción de servidores públicos y los particulares, contemplando un catálogo que distingue a las conductas graves y no graves, aclarando que la calificación de grave a las infracciones que se señala en la iniciativa no ha sido caprichosa, sino producto de un análisis e identificación de los actos o omisiones en el servicio público que de manera considerable perjudican la buena marcha de las instituciones públicas, la correcta prestación del servicio público o, en general, que ofenden en mayor grado a la sociedad. De igual manera, y al ser la justicia administrativa un elemento fundamental para garantizar el respeto a los derechos humanos frente a los actos del Estado que tiene encomendados para cumplir los fines colectivos, resulta indispensable que sus instituciones, sistemas y procedimientos se vean enriquecidos en la medida en que va transformándose las necesidades sociales y la dinámica del propio Estado para hacer frente a las prerrogativas de la colectividad. Bajo este enfoque, a lo establecido en el artículo 116, fracción quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se expidió la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Chiapas que establece la integración, organización, atribuciones y funcionamiento de este órgano jurisdiccional. Una de las prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en el que destaca ser un gobierno incluyente para lo cual se pretende reconocer a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública, los cuales incluye a los municipios que con sus acciones contribuyen a mantener la seguridad pública y la paz social. es por ello que este gobierno tiene como prioridad el garantizar a quienes ejercen esta labor, que hayan perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Buscando el mejor de los beneficios para que los beneficiarios o derechohabientes cuenten con los recursos económicos suficientes que les permita afrontar las necesidades de subsistencia para su desarrollo. Se realizó una revisión y análisis exhaustivo a la legislación estatal vigente relacionada con los derechos de las mujeres y niñas con la finalidad de detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus derechos así como para hacer los acordes a las leyes generales tratados internacionales vigentes en materia de igualdad de género derechos de niñas niños y adolescentes en los que el Estado mexicano sea parte y la constitución política local con miras a reformar adicionar o derogar dichas disposiciones reconociendo que una de las principales obligaciones institucionales es proporcionar a la población seguridad y certidumbre en el quehacer público se mencionaron con anterioridad diversas de las modificaciones realizadas a la legislación estatal vigente las cuales se encuentran relacionadas con los derechos humanos de las mujeres y niñas siendo estas enunciativas más no limitativas toda vez que el cúmulo de reformas adiciones o derogaciones de que será objeto nuestra legislación es mayor a lo antes aquí descrito así mismo y con fundamento en los artículos 44 fracción 15 de la ley legal esta dependencia con respecto al seguimiento de las quejas presentadas ante la administración pública del estado de Chiapas concurrente con el artículo 14 fracción 16 del reglamento interior del instituto de la consejería jurídica y de asistencia legal por presuntas violaciones a los derechos humanos ha otorgado diferentes validaciones dando así cumplimiento a las recomendaciones emitidas tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como por la Comisión Estatal de Derechos Humanos a diciembre de 2017 se han realizado 676 acciones para la actualización de instrumentos jurídicos lo que represente el 80% de la meta anual que represente el 66.71% de la meta sexenal la formación de un estado solidario es sin duda uno de los compromisos de mayor relevancia de la actual administración y es a través de la promoción participación y coordinación de la sociedad con el sector público donde se establecen los mecanismos que permiten el cumplimiento eficaz en la atención de los problemas y las necesidades básicas otorgando certeza jurídica en las actuaciones del Instituto de la Consejería Jurídica y Existencia Legal a través de sus diferentes direcciones como parte fundamental del Estado Democrático de Derecho y con la finalidad de contribuir en la estricta aplicación de la legislación vigente a través del programa de abogados del pueblo se brinda a la ciudadanía en general asesoría jurídica gratuita y en especial a personas con capacidades auditivas diferentes a quienes facilitamos su interacción con los abogados de asistencia legal gratuita a particulares y a grupos en situación de vulnerabilidad en asuntos del orden familiar civil penal por conducto del abogado abogados que están debidamente capacitados y sensibilizados en los temas de derechos humanos y de equidad de género a diciembre de 2017 se han brindado 5 mil 272 asesorías de asistencia legal gratuita a la ciudadanía en general que representa el 77.12% de la meta anual y 68.83% de la meta sexenal con estos servicios que presta la dirección de abogados del pueblo la actual administración enfatiza la igualdad de género a partir del trato imparcial de mujeres y hombres según sus necesidades respectivas de allí que nuestro gobierno tiene como propósito atender la demanda ciudadana sin distinción de sexo raza nivel social o religión seguimiento u otorgamiento de audiencias para cada asunto el objetivo es seguir avanzando hasta poder concretar condiciones de igualdad de género es decir cuando las mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades y oportunidades en la en la vida de acceder a recursos y bienes valiosos desde el punto de vista social este desarrollo político y social tiene firme sustento en el estado de derecho y gobernabilidad democrática garantizando a la sociedad del ejercicio pleno de sus derechos con certeza y seguridad jurídica brindando una atención a la ciudadanía sin distinción de raza edad situación de discapacidad idioma o religión buscando la justicia social para brindar a todos las mismas condiciones de vida y trabajo evitando así la discriminación explotación y sobre todo la exclusión por otra parte uno de los derechos de los ciudadanos es contar con un documento que demuestre su identidad para acceder a todos los servicios y a la vez favorecer sus condiciones de vida por lo anterior el registro civil desde su creación en 1857 otorga servicios de los actos del estado civil de las personas que garantizan su certeza confiabilidad seguridad y calidad para inscribir y certificar los actos constitutivos o extintivos del estado civil que otorgan seguridad a las personas mediante las 177 oficialías del registro civil en el estado de Chiapas en este sentido una de las acciones que implementamos para atender esta problemática fue la creación de un programa denominado abril mes del niño el cual se ha operado a partir de 1984 como una oportunidad de registro invitando a la ciudadanía a participar con esto se genera un registro masivo de niños que no contaban con este beneficio y aunado a que en ese mes se celebra el día del niño asimismo derivado de las reformas al marco normativo en materia civil en junio de 2014 se decretó que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento por lo que el estado garantizará el cumplimiento de estos derechos y la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento es importante hacer mención que Chiapas es pionero de la gestión del beneficio gratuito a la ciudadanía y acercar los registros a personas de escasos recursos ya que esta campaña se venía aplicando desde años anteriores para propiciar una cultura del registro oportuno de nacimiento a diciembre de 2017 se realizaron 1479 1.479.792 actos del registro civil como registros de nacimiento a menores de un año de manera gratuita menores de 18 años y a mayores de 18 años y otros actos del estado civil lo que supera la meta anual en un 3.58% y representa el 82.08% de la meta seccional asimismo se otorgaron gratuitamente actos de nacimiento a la comunidad de Cristóbal Obregón municipio de Villaflores derivado de la contingencia generada por el terremoto ocurrido el pasado 7 de septiembre de 2017 además derivado del programa de modernización integral del registro civil implementado con el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación sigue vigente en nuestra entidad chiapaneca el sistema de emisión de actas foráneas la interconexión de todos los registros civiles del país y de estos con la red consular de México en el exterior con el fin de beneficiar a los mexicanos que viven en una entidad distinta a la de su nacimiento y para los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero dicho sistema de impresión de actas CIDEA es una herramienta web que proporciona registro nacional de población Renapo para realizar la emisión de actas certificadas de nacimiento de las diversas entidades de la república las actas certificadas se imprimen en los formatos que cada estado posee la impresión cuenta con diversas medidas de seguridad como lo son firmas electrónicas lo cual se incluye al pie del documento como una cadena de caracteres alfanuméricos junto a la imagen de la firma del titular del registro civil al cual pertenece el documento así también la inclusión de un código QR que garantiza la integridad de los datos impresos cabe destacar que se realizó un evento de inauguración de la 37ª reunión del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil donde se tuvo la fortuna de ser sede de tan importante acto en el que se dejó patente el compromiso del gobierno del estado de contribuir en conjunto con el resto del país dar certeza jurídica respecto del estado civil registro de personas y todo lo que concierne a la identidad otra dirección que tiende a dar certeza jurídica a la transmisión y dominio de la propiedad y actos de comercio entre particulares que requieren inscribirse por disposición de ley es la dirección del registro público de la propiedad y del comercio basándose en un sistema de gestión de calidad a reconocer su gran responsabilidad social esforzándose en la presentación de servicios y colaborar con ello en el desarrollo económico de la entidad se han dado pasos contundentes en su modernización estos trabajos se traducen en una respuesta eficaz y que a través del uso de la tecnología en beneficio de los ciudadanos en tal virtud se han implementado las siguientes acciones fortalecimiento de la estructura organizacional y operativa para que ésta sea cada día más eficaz la continuidad en el uso del sistema informático denominado sistema integral registral del estado de Chiapas por su sigla CIREC para mejorar simplificar y agilizar los servicios y procesos en beneficio de los usuarios la coordinación y vinculación entre las diferencias entre las diferentes dependencias administrativas la actualización es del sistema integral de gestión registral con la cual opera también el registro público en materia mercantil en coordinación con la Secretaría de Economía Federal lo anteriormente señalado el resultado del esfuerzo coordinado de un equipo de trabajo cuya labor ha permitido dejar plasmado con objetividad la congruencia entre la gestión operativa y objetivos establecidos respecto al número de servicios que el registro público de la propiedad y del comercio a través de sus 19 delegaciones distribuidas en el estado las cifras comprendidas a 2017 son las siguientes inscripción de 71.693 escrituras públicas que comprenden diversos contratos civiles expedición de 66.627 certificados de libertad o gravamen que acreditan la situación jurídica del patrimonio inmobiliario inscripción de 4.783 actos mercantiles entre los cuales se mencionan de manera enunciativa y no limitativa las siguientes constituciones de sociedades anónimas sociedades cooperativas poderes entre otros lo que representa 143.103 trámites de actos registrales de bienes y actos de comercio lo que supera una meta anual en un 5.64% y representa el 85.6% de la meta sexenal en el instituto de la consejería jurídica y de asistencia legal a través de la dirección del registro público de la propiedad del comercio como tal procuró las medidas necesarias para asegurar que la operación registral fuese cada día más eficaz y cumplir con las expectativas de la ciudadanía en general debemos reconocer como así lo ha hecho esta sexagésima legislatura que trae consigo aún más certeza jurídica y eficiencia el servicio la autonomía e independencia de este organismo en este orden de ideas con el fin de administrar y actualizar el inventario de las características físicas cualitativas y cuantitativas de los bienes inmuebles tales como los predios que se refiere al terreno con o sin construcción cuyos linderos formen un perímetro determinado del padrón catastral que el conjunto de registros gráficos y alfanuméricos en los que se contienen los datos generales y particulares de bienes inmuebles ubicados en el territorio del estado y de la incorporación de predios al padrón catastral y que es la recepción de solicitudes por escrito de incorporación de predios anexando toda documentación que ampare la propiedad de acuerdo al artículo 45 de la ley catastral del estado de Chiapas y procede a realizar el levantamiento físico de predios armado en la cartografía digital el cual proporciona para la incorporación del mismo padrón en materia catastral diferentes dependencias y a particulares en las oficinas centrales y las cuatro oficinas y nueve secciones de catastro foráneas en Chiapas con la finalidad de procesar y consolidar la información catastral con información actualizada que sirva de base para lograr una mayor recaudación de contribuciones catastrales con apego a los principios de proporcionalidad y equidad fiscal se realizaron levantamientos físicos de predios armando de la armando armado de la cartografía digital con el cual se incorporaron predios de padrón catastral bajo el concepto de altas por subdivisión nuevos levantamientos localidades compraventa y constitución de fraccionamientos y condominios lo cual permite potenciar la capacidad de recaudación en materia de impuesto inmobiliario a diciembre de 2017 se incorporaron 21.081 predios al padrón catastral bajo los conceptos de altas por subdivisión nuevos levantamientos y nuevas localidades compraventas y constitución de fraccionamientos y condominios lo que supera la meta anual por un 14.82% y representa el 78.73% de la meta sexenal el archivo general y de notarías del estado sirve tanto a los diferentes departamentos del gobierno estatal como a investigadores y al público en general interesado en el material histórico cultural político y social en que se encuentran que se encuentran en el archivo general ante tal situación es importante destacar que este instituto cuenta con la dirección del archivo general y notarías especializada en información documental bibliográfica y notarial del estado de chiapas es la responsable de la guarda y custodia de todo el acervo histórico y notarial así también modernizar los servicios de información documental del archivo general y notarías y del estado llevar un estricto control de la función y supervisión notarial de igual manera enfatizar que existe una buena relación de trabajo basada en el respeto cabe mencionar que se ha llevado a cabo un importante acercamiento con el gremio notarial actualmente se cuenta con 195 notarías en el estado de las cuales 185 están en función realizando visitas de inspección por lo menos una vez al año como lo establece la ley del notariado y mismas que son visitadas por inspectores especializados en la materia esto con el fin de garantizar la calidad y certeza jurídica de los servicios y actos notariales que brindan en esta institución asimismo en cumplimiento a la ley del notariado para el ejecutivo de chiapas coadyuvamos con la tarea de impartición de justicia civil emitiendo 7163 avisos locales de testamento con estas acciones cumplimos con la tarea de impartición de justicia por parte de los tribunales de justicia del estado hay que destacar la función de la dirección de lo contencioso quien representa a la administración pública de gobierno en los juicios en los que es parte por lo que realiza una actividad fundamental para la defensa de los ciudadanos y los intereses de la entidad ante diversas instancias jurisdiccionales brindando además asesorías para implementar estrategias en materia laboral a dependencias y organismos públicos descentralizados entre las diversas actividades del instituto de la consejería jurídica y asistencia legal ha interactuado con la sociedad a través de sus representantes municipales líderes sociales atendiendo y escuchando las quejas y demandas en contra de los funcionarios que no han cumplido cabalmente con su labor que es servir a la gente motivo por el cual se ha aplicado la norma que regula el instituto que va desde una amonestación hasta la destitución e inhabilitación de los funcionarios que no cumplen con su función en otro aspecto es importante destacar y siguiendo de manera puntual y exacta la instrucción del ejecutivo a través del instituto de la consejería se está y se sigue trabajando con un gobierno de puertas abiertas y cercano a la gente muestra de ello lo es que en coordinación con asociaciones civiles en todo Chiapas que representan a un sector significativo de la sociedad así como con la mayoría de ayuntamientos municipales que participaron activamente y se realizaron gestiones y trabajos que dieron como resultado eficiencia en el servicio que presta el instituto de la consejería jurídica y de asistencia legal logrando con ello que la ciudadanía cuente con una consejería eficiente eficaz a la altura de las exigencias de nuestra sociedad señoras y señores diputados a cinco años como titular del instituto de la consejería jurídica y de asistencia legal refrendo el compromiso hecho por el licenciado Manuel Velasco Cuello gobernador constitucional del estado de Chiapas para posicionar una consejería jurídica moderna profesional eficaz con rostro humano y compromiso social en pro de los intereses de las personas que habitan y transitan en esta entidad a efectos de sumar esfuerzos desde el ámbito de nuestras respectivas competencias así a un año del término de este sexenio al frente de la consejería jurídica y de asistencia legal ha quedado plenamente acreditado que únicamente trabajando en conjunto sociedad y gobierno se pueden obtener resultados extraordinarios es preciso señalar que los objetivos alcanzados no son producto del trabajo individual del titular de este instituto sino por el contrario es producto del esfuerzo conjunto de todos y cada uno y cada una de los servidores públicos que estamos comprometidos para formar un estado más justo y con inclusión para todos dejo a esta sexagésima sexta legislatura la cuenta de los resultados obtenidos en el actuar de este instituto de la consejería jurídica y de asistencia legal a mi cargo quedando a sus apreciables órdenes para atender a sus preguntas muchas gracias tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Amberlay Vázquez Gómez vicepresidente de esta comisión doctor Vicente Pérez Cruz he escuchado consejero jurídico del señor gobernador he escuchado muy puntual sus comentarios la pregunta es la siguiente de qué manera la dirección del registro civil garantizan el derecho a la identidad y seguridad jurídica tiene el uso de la palabra el consejero jurídico del gobernador muchas gracias presidente de una forma muy general la dirección del registro civil se ha preocupado y se ha ocupado durante estos cinco años de poner candados de seguridad a todos los documentos refiriéndose a actas de matrimonio nacimiento de función y de otra manera realizar con RENAPO algunos convenios y que se ha fortalecido mucho el instituto con algunos recursos que se han gestionado a través de la dirección para el fortalecimiento de la misma dirección y del mismo instituto como hemos garantizado esto hacia las personas llevando campañas a los lugares más alejados de nuestro entorno chiapaneco poniéndole les decía o colocándole candados de seguridad a la documentación con la que se cuenta y sobre todo la expedición de documentación a través de línea porque no solamente contamos con el servicio para el estado de Chiapas sino también por aquellas personas que transitan en Chiapas se da esa oportunidad de poder obtener un documento como lo es muy necesario en algunas ocasiones que es un atestado de nacimiento de esa manera se garantiza la seguridad jurídica pero sobre todo quiero hacer mucho énfasis en los candados de seguridad que cuentan como filtros de agua las firmas electrónicas que casan al pie del documento esto a nosotros nos da esa oportunidad pues en algunas ocasiones algunos documentos son muy fáciles de poder falsificar entonces esta documentación incluye todo todo este mecanismo de seguridad lo cual otorga seguridad jurídica también ya mencionábamos lo que lo que realizamos en abril que es lo del día del niño la primera copia certificada se les otorga de manera gratuita a los niños en campaña o sea en campaña de registro de actas y eso da como garantía a las personas también hablemos de registro extemporáneo de esa manera también se garantiza la identidad de las personas hay personas que pues hay niños de un año que no están registrados y hay niños de 18 años que no están registrados digo niños están faltos de identidad de esa manera se les otorga la certeza jurídica a las personas y que Chiapas ha sido pionero y tuvimos la fortuna que el año pasado se reunieron fueron convocados todos los registros civiles de todo de todo el país y Chiapas fue sede donde se llevó a cabo y se refrendó ahí el compromiso del ejecutivo de seguir cumpliendo y de seguir comprometido con el servicio social y sobre todo con esa parte que es muy importante que es la identidad jurídica de las personas es cuanto diputado tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado David Francisco Reyes Rivera secretario de esta comisión con su permiso señor presidente señor consejero buenas tardes buenas tardes después de haber escuchado su comparecencia me surge una pregunta ¿qué acciones ha llevado a cabo la dependencia que usted representa en relación a la declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres decretadas en el estado el 18 de noviembre del 2016 tiene el uso la palabra el ciudadano consejero jurídico del gobernador gracias presidente las acciones tomadas en materia de equidad igualdad de género se han derogado se han eliminado leyes se han incluido leyes pero estas leyes no se han incluido a capricho de de esta legislatura o a capricho del ejecutivo sino lo que se ha hecho es un análisis social y sobre todo un análisis social con participación tanto de la procuraduría general de justicia del estado con la participación de la secretaría de seguridad pública en coordinación con todos los municipios de chiapas para que para tener un entorno social y real de lo que ocurre y partiendo de esa base poder armonizar las leyes o las propuestas proyectos de ley poderlos armonizar con las leyes no solamente las leyes locales las leyes nacionales sino que sobre todo también atender a las leyes internacionales de esa manera se ha trabajado para que tenga una coincidencia una concordancia entre lo que estamos realizando y lo que estamos plasmando en la constitución y las leyes reglamentarias es cuanto diputado gracias tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Mauricio Mendoza Castañeda vocal de esta comisión muchas gracias diputado presidente de la comisión saludo con respeto a la presidenta de la junta de coordinación política nuestra compañera diputada Silvia Lilian Garcés doctor Vicente Pérez antes que nada felicitarte muchas gracias muy completo el informe el hablar de cinco años al frente de esta noble y tan importante dependencia del ejecutivo nos habla de tu experiencia y la trayectoria en la evolución jurídica misma de la historia política y jurídica del estado de Chiapas has llevado el acompañamiento de diversos proyectos legislativos y nos queda claro en el ámbito de notarías de registro civil de registro público la importante labor que han hecho hay un tema que me llama mucho la atención como legislador y como gestores que somos mis compañeros legisladores y yo cotidianamente que atendemos y canalizamos a través de tus subconsejeros y directores la asesoría jurídica que brinda atinadamente el abogado del pueblo esta dirección noble y que siempre has mostrado esa apertura en atendernos de manera inmediata el tema concreto de la equidad de género la equidad de género es un tema muy sensible para esta legislatura porque es el ejemplo la primera legislatura integrada con más mujeres que hombres y es una ocupación y preocupación constante de nosotros como diputados este tema quisiera que nos compartieras cuáles son esas acciones de atención especial que tiene la dirección del abogado del pueblo en la materia de equidad de género para que nuestros legisladores y el público que nos sigue en redes sociales tenga bien ciertas este tipo de acciones que tienen a bien realizar y antes que nada te felicito nuevamente por esta labor tiene el uso de la palabra el ciudadano consejero jurídico del gobernador gracias presidente pues como es de todos conocido la dirección de abogados del pueblo es una de las direcciones todas son muy importantes pero es una de las direcciones muy nobles como ya bien lo decía diputado mauricio puesto que atendemos a la ciudadanía en general sin distinción de raza sexo religión cultura etc y se atiende a personas con capacidades diferentes también quiero hoy comentarles y hacer un reconocimiento a la labor de los integrantes de esa dirección y precisamente en cuestión de atención de que género hay personas por lo general son mujeres quienes tienen que realizar alguna denuncia ante las diferentes instancias de gobierno que ocupe entonces de esta manera se ha atendido como no se ha limitado y pudiera pensarse lo que pudiera pensarse no se ha limitado ningún abogado que presta sus servicios en el instituto se ha sometido a un horario precisamente respetando esos principios de que hay género porque nosotros sabemos que si una persona la golpean la maltratan a las 3 de la mañana es necesario un abogado y no podemos esperar a decirle ¿sabe qué? vamos a esperar a que abramos la oficina a las 9 de la mañana y poder atenderla entonces ellos están comprometidos se han puesto la camiseta del instituto las 24 horas del día de esa manera atendemos a eso y sobre todo que los abogados no solamente en materia de que hay género sino en las diversas materias se han preocupado y se han ocupado por la profesionalización de sus áreas hemos logrado que aún con el personal que es poco a uno se le asignan asuntos en materia laboral materia civil materia penal materia familiar entonces podemos presumir que contamos con gente profesional y capacitada para el desempeño de esa función es cuanto diputado gracias doctor vicente perez cruz esta presidencia formulará su pregunta pero antes quisiera felicitarlo por su comparecencia sea usted bienvenido así como su equipo de trabajo esta soberanía ya nos toca nos tocó es el tercer año que asistimos a su comparecencia y de acuerdo a la instrucción que el ejecutivo pues ha dado usted cabal cumplimiento ahora si me permiten voy a formular mi pregunta de que forma la dependencia a su cargo ha abonado para el cumplimiento de lo mandatado por la constitución federal y las leyes generales en materia anticorrupción bien pues también de igual manera nosotros sabemos que es un mandato constitucional con esto nos propuso parte del ejecutivo el proyecto y que ahora ya no es un proyecto es una realidad porque ya contamos con un tribunal de justicia administrativa que tanta falta nos hacía en Chiapas con tres magistrados ya ratificados y en funciones y esto da como motivo un gran avance en la vida jurídica política y social de Chiapas también decirles que en este sentido se han armonizado tanto las leyes locales como federales puesto que esto no es una tarea independiente porque también tiene mucho que ver la función pública federal la estatal y sobre todo también en coordinación con el órgano de fiscalización del estado de Chiapas de esta manera nosotros hemos dado cumplimiento como gobierno a las exigencias estamos a la altura de las exigencias en esa materia en cuestión de leyes entendemos que falta mucho por hacer y entendemos pero esto se va a deber al buen desempeño y al buen oficio de todos los funcionarios que están relacionados en esta tarea repito pues son varias dependencias es en auxilio en coordinación pero en lo que nosotros hemos como instituto hemos abonado es a armonizar las leyes federales con las estatales es cuanto señor presidente gracias diputado perdón consejero jurídico del gobernador quisiera también agradecer la presencia de la diputada Silvia Lilian Garcés Girós presidenta de la junta de coordinación política así como de diputado Jesús Romeo Alemán y el diputado Noé Alejandro Suárez muchas gracias se instruye a la secretaría tomar nota de todo lo aquí manifestado a fin de que las intervenciones sean incluidas en el diario de debates de esta 66ta legislatura esta comisión de justicia agradece la distinguida participación del ciudadano doctor Vicente Pérez Cruz consejero jurídico del gobernador en los trabajos de esta soberanía gracias por su comparecencia ciudadano consejero muchas gracias presidente gracias presidente solicito a la comisión protocolaria brevemente designada se sirve acompañar al compareciente a la salida de este salón de usos múltiples dando por concluidos los trabajos de esta comisión de esta comisión del juego